Ese wey me hizo paro, porque a mi me mataron, pero ese wey mató al otro Y yo mate a los dos que quedaban Ya todo desangrado ahi Se le calla hasta el gorro Arriba y abajo Por donde? Pues hablense Abajo Ahí viene un puto Aguas Salte de aquí, salte de aquí Arriba, vamos a apoyarlo Arriba Uh, me los chingatos Uh Mira Y lo escuché arriba y a los pasillos Y luego dije, órale, órale, órale Y luego ese wey de carnadita poquito Y luego, órale wey Y luego ese fallo, y luego Pum Ah que el otro día dijo mi tío pilas en una...